Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Escuche esto porque hoy será un día frío, se lo estamos advirtiendo. Para Puebla Capital esperamos una temperatura máxima de 19 grados, es poquito, y una mínima de 12 grados, además de un 70% de probabilidad de lluvia, así que imagínese. Se espera viento insistente, hoy habrá frío acá en Puebla, sin duda. Para Tlaxcala será más frío todavía, porque la máxima será de 18 grados y la mínima de 11. Hay ligera probabilidad de lluvia también, pero los vientos son una realidad. Para la capital del país la temperatura alcanzará los 20 grados como máximo. También se prevén condiciones de lluvia, también se prevén condiciones de viento insistente, así que lo sabe. Y aún para Veracruz, que es playa, vienen rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Escuche esto, 60 kilómetros. Será un día lluvioso y con una máxima de 29 grados, cuando normalmente oscilamos en Veracruz de 30 a 31. Así que ya sabe, los climas están bastante frescos por esta época, ya se acerca al final del año, cada vez más abrigados. Y en cuanto a espectáculos, ¿se acuerda que le conté del Cybertruck, que México sería el primer lugar después de Estados Unidos, donde habrían Cybertrucks? Pues ya encontramos y le traemos los videos, ya están rondando en las calles. ¿En qué ciudad cree usted que las encontramos? Le cuento más adelante. Muy buenos días. Gracias.